Un automóvil se incendió ayer en horas de la tarde en el centro mismo de la ciudad de Villarrica, esto a raíz de un problema eléctrico. El conductor resultó ileso, el hecho se produjo este martes a las 18 horas sobre la calle Humaita, esquina Coropatí, en el barrio centro de Villarrica. El automóvil estaba siendo conducido por Elvis Rubén Ruiz Díaz, acudieron los bomberos quienes trabajando junto a los vecinos controlaron el fuego, indicó el subjefe de la comisaría de tercera centro Melvásquez. El incendio de este vehículo a las de la tarde sería sobre las calles Humaita y Coropatí, del barrio centro de esta ciudad. Se trata del automóvil marca Toyota, modelo Celica de color azul, año 1989, con chapa AOJ-856, en el momento guiado por el señor Elvis Ruiz Díaz. Una vez que se tuvo conocimiento de este percance vehicular, por decirlo de alguna manera, personal de esta comisaría, se apersonó hasta el lugar y percatándose de la veracidad del hecho, encontrándose con este vehículo parcialmente que se estaba quemando. ¿Qué refirió el propietario del vehículo, el conductor oficial, cómo se originó el siniestro? Sí, el propietario manifestó que el vehículo ya tenía, ya venía con un problema eléctrico, y lo que presume es que a raíz de esta problemática con la parte eléctrica del vehículo, se produjo la quema de él mismo. ¿Este vehículo se prendió al momento en que él estaba siendo, o sea, estaba siendo guiado por él, estaba estacionado? Sí, el manifestó que estaba circulando sobre la calle referida y en un momento dado se percata de que sale humo del capó del vehículo. Momento en que detiene la marcha y ahí se da conocimiento a los, primeramente a la policía y también a los personales de bomberos voluntarios. ¿Acubieron también el sitio y controlaron el incendio? Sí, por suerte no se produjo una llamarada pronunciada, solamente se ha percatado de que sacaba humo, pero igual se le ha convocado al personal de bomberos voluntarios. ¿Ninguna víctima al respecto? No, 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 ningún lesionado, ningún tipo de víctima.